Vamos a hablar de Adobe Creative Cloud, un conjunto de herramientas, aplicaciones y servicios a los que podemos acceder directamente desde un navegador web. Permitidme mostraros qué es Adobe Creative Cloud. A través de la dirección creative.adobe.com, el usuario tiene acceso directo a todo el conjunto de herramientas creativas de Adobe, las mejores aplicaciones de escritorio del mundo para fotografía, vídeo, audio y diseño. También en el mismo interfaz podemos encontrar las nuevas herramientas y servicios Edge, herramientas y servicios para diseñadores y desarrolladores web para crear aplicaciones y contenido para dispositivos móviles, con especial base en tecnologías como HTML5, CSS y JavaScript. Otra serie de servicios en línea también incorporados en Creative Cloud tiene que ver con el hecho de compartir archivos, colaboración y publicación de aplicaciones y sitios web. Veremos más adelante la aplicación de Creative Cloud Files o cómo podemos crear nuestras apps con Digital Publishing Suite Single Edition incluida de forma ilimitada dentro de Creative Cloud. La integración de las Adobe Touch Apps, aplicaciones para tablets también están incluidas dentro de Creative Cloud y el acceso a todos los archivos o ficheros remotos incluidos en creative.adobe.com. Veamos uno de los servicios, como por ejemplo el Creative Cloud Files. Desde aquí el usuario puede disfrutar de entre 20 y 100 GB de espacio en la nube, donde puede visualizar, interactuar y compartir todos los archivos creados tanto con herramientas de escritorio como con aplicaciones para tablets. Entre ellas vamos a hablar de Adobe Ideas. Adobe Ideas es una app que podemos descargar del Apple Market o del Android Market y que nos permitirá llevar encima siempre nuestro tablero de dibujo. Adobe Ideas se entera a la perfección con Creative Cloud Files, de forma que podemos sincronizar el contenido de nuestras creaciones, de nuestros ficheros, directamente contra la nube. Es la mejor forma de llevar nuestro tablero de dibujo siempre encima. Adobe Ideas dispone de las herramientas mínimas y necesarias para establecer nuestros dibujos de forma vectorial. De hecho, es la única aplicación del mercado que nos permite hacer dibujo vectorial compatible con Illustrator, desde un simple tablet. Disponemos de creación de tintas a medida, creación de capas y la sincronización y actualización a tiempo real contra la nube. De forma que cuando volvemos a nuestro ordenador de sobremesa, a nuestro escritorio, todos nuestros archivos, nuestros ficheros de trabajo aparecerán directamente sobre la pantalla. Podemos acceder a ellos de forma nativa desde creative.adobe.com. Podemos descargar un plugin que instalaremos en Illustrator de forma que nos va a permitir abrir el archivo nativo de Adobe Ideas dentro de Illustrator CS6. La gran ventaja de esta funcionalidad es que el archivo es totalmente funcional, vectorial. Podemos acceder a sus capas y a sus nodos de dibujo. También el usuario de Creative Cloud va a poder disfrutar de una serie de mejoras exclusivas dentro de las aplicaciones de Adobe. De hecho, en Illustrator de forma reciente aparecen las opciones de empaquetar o gestión de vínculos. A estas opciones, a estas mejoras, solamente tendrá acceso el usuario de Creative Cloud. Y por supuesto, todas las novedades de las últimas versiones, como novedad a destacar en Illustrator CS6, la posibilidad de crear patrones de dibujo sobre nuestros archivos vectoriales. Otro servicio del que pueden disfrutar los usuarios de Creative Cloud es AdobeChange.com. AdobeChange consta de un módulo que nos permite instalar una serie de funcionalidades adicionales dentro de las principales aplicaciones de Adobe, tales como Photoshop, Illustrator, InDesign. Este plugin nos da acceso a un servidor donde la comunidad desarrolla plugins, acciones, javascript que expanden la funcionalidad de los programas. Por ejemplo, dentro de Photoshop, podemos descargar funcionalidades como Flypaper, que con un simple clic nos permite dar texturas a nuestras imágenes, a destacar también la capacidad de lanzar una imagen directamente desde Photoshop a Adobe Camera Raw, sacando partido a toda la funcionalidad de ajuste de imagen. O bien, aplicar una marca de agua directamente a una o un conjunto de imágenes, o otra serie de efectos especiales que de otra forma nos llevaría más tiempo. Con AdobeChange el usuario puede acceder de una forma más rápida y cómoda a herramientas más productivas en un solo clic. Y como no, Adobe Photoshop CS6, las últimas versiones de los programas también incluidos en Creative Cloud, como por ejemplo este nuevo panel de filtro de colores incorporado en la nueva versión, la capacidad de crear vídeos directamente en Photoshop para hacer nuestras pruebas de color, para hacer un mock-up, y los nuevos filtros de Instagram. Ahora os voy a hablar de Adobe Muse. Adobe Muse es la herramienta de Adobe para crear páginas y sitios web de diseño. El diseñador se sentirá identificado con Adobe Muse a través de una interfaz muy similar a Adobe InDesign. Puede crear sus páginas, su estructura de sitio web, puede definir o ampliar las opciones de los objetos preprogramados que podemos insertar sobre la página, añadiendo dinamismo e interacción en unos pocos minutos. Adobe Muse exporta a formato nativo HTML5, un código abierto que después podemos expandir en herramientas como Dreamweaver, o bien incluso dentro del propio InDesign con la proyección de crear, por ejemplo, apps para dispositivos móviles. Y como no, no podemos olvidar Adobe InDesign y Digital Publishing Suite Single Edition. InDesign, o la última generación de InDesign, ha ido evolucionando precisamente para facilitar al usuario la creación de diseño para dispositivos móviles, ofreciendo herramientas mucho más cómodas, mucho más flexibles, como el diseño líquido a la hora de maquetar nuestras páginas. Después, todos estos contenidos son compatibles con Digital Publishing Suite y a través del nuevo interfaz de DPS App Builders, el usuario puede crear directamente su aplicación Single Edition sin necesidad de desarrollo y, como decía, de una forma totalmente ilimitada dentro de Creative Cloud. DPS App Builder ofrece además todas las herramientas necesarias, como la incorporación de los iconos a medida, para cada uno de los dispositivos móviles soportados. Desde ahí mismo compilamos y empaquetamos toda la aplicación para poder publicar en el Market. El resultado es la creación de una experiencia interactiva partiendo de un simple diseño dentro de InDesign. Como hemos visto, Creative Cloud, con todos sus servicios y aplicaciones, es la apuesta más clara de Adobe para darnos libertad para crear.